Hace un ratito, tuvieron ahí una serie de juntas, los de el Instituto Nacional Electoral. Mientras hablaba Lorencito Córdoba, que eran cuatro los que estaban ahí de los consejeros, Víctor. Sí. Perdón, Lorencito Córdoba se las dejó ir. Y ya amenaza, Víctor, en que el plan B de Andrés Manuel López Obrador, viene una, no una oleada de amparos, un tsunami. No los ciento veintitantos que le metieron ahí por el aeropuerto de Santa Lucía, hoy llamado Felipe Ángeles. Dice que vienen decenas de miles, o sea, diez mil, veinte mil, treinta mil, cuarenta mil, cincuenta mil, setenta mil, ocho. O sea, decenas de miles de amparos en su contra, Víctor. De ese tamaño, Víctor, es que no quieren perder su vida de privilegios. Yo le pregunto a Lorencito Córdoba, ¿acaso hubo esa decena de miles de amparos? Cuando se promulgó, cuando el presidente Enrique Peña Nieto, cuando promulgó la reforma político-electoral, donde se ha consolidado nuestras vidas democráticas. Ah, pues les dio fortaleza, Carlos. A ver, explícanos cómo que les dio fortaleza, Víctorio. La reforma que sacó político-electoral de Enrique Peña Nieto, Carlos, les dejó un soporte todavía mucho más sólido, como para que entre ellos mismos determinaran quién pudiera estar formando parte del ministerio. Y bueno, eso les dejó a ellos mucha seguridad de que nadie pudiera meter la mano. Bueno, dejaron hasta afuera de esas decisiones la mano de la Cámara de Diputados, que es quien debiera estarlo reglamentando y normando, Carlos. Pues esa fortaleza a la que tú te referías, yo pensé que era que les dio mucha fortaleza, o sea, que les dieron grandes carretadas de dinero, Víctor, para que todos estuvieran contentitos y nadie dijera nada, y nadie se amparara, Víctor. Creo que las reformas electorales de sexenios pasados, Víctor, pues nadie ha incurrido en amparos, la han parado ni nada, porque rápidamente llega la billetiza por debajo del escritorio, por encima de él de manera descarada. Pues ahí ven, ahora sí, en la conferencia magistral de que tuvieron estos señores, ahí de los consejeros de, vamos a ver qué decía aquí el té sinvergüenza. Dinámicas políticas a partir de las elecciones, los cambios que se van generando en el plano local. Mil gracias por doble vía. Una, por haber permitido que el INE se convierta en un, así lo vemos, aliado estratégico de este seminario. Y en segundo lugar, pues muchísimas gracias por permitirme, una vez más, poder arrancar los trabajos con una charla que de magistral tiene solamente, estoy seguro el título, pero que es un buen, espero, espacio para detonar democrática en el plano electoral en cuatro grandes etapas. A partir de las necesidades, el ámbito, si tomamos en cuenta las elecciones de gobernador, este índice se dispara acá. Electorales tienen que hacerse a partir de datos objetivos y no de caprichos, rencores, filias o fobias. Electorales tienen que hacerse a partir de datos objetivos y no de caprichos, rencores, filias o fobias. Y aquí, como me gusta decir, que se haga con la cabeza, no con el estómago, no con el hígado. Y aquí lo que estamos viendo es que no ha habido un solo dato que sustente esta reforma. Es más, se dice que la reforma tiene un propósito fundamental, abaratar el costo de las elecciones, que puede ser un propósito compartido, sin lugar a dudas. Todo lo que se puede hacer para abaratar elecciones debe ser bienvenido, siempre y cuando no ponga en riesgo las elecciones. Y tan ni siquiera hay un diagnóstico cierto, en este que es el punto central, se dice, de estos cambios que están operándose, que el secretario de Gobernación y el presidente de la República, sus principales operadores, sus principales impulsores, ni siquiera coinciden en la meta de ahorro que pretenden con los cambios. El secretario de Gobernación ha hablado de que se tendrían 5 mil millones de pesos de ahorro con esta reforma. Y el presidente de la República ha hablado de una cifra de 3 mil 500 millones. Ni en eso hay claridad. Bueno, y si uno observa la reforma, no hay ningún ejercicio objetivo que pueda llevar a una meta de ahorro por lo menos sustentada, siendo que ese es el principal objetivo de la reforma. Ya no sé cuál autoridad tendrá que tomar cartas en el asunto, pero esta defensa que están haciendo como gatos boca arriba es para que no se les giten los privilegios y para que les den más recursos económicos que es a lo que están acostumbrados. Yo creo que ya este capítulo tendríamos que empezar a verlo como ya algo cubierto, Carlos. Él ya se va, afortunadamente. Es que nunca respetaron esa autonomía. Tomaba las determinaciones de manera abrupta y en ocasiones hasta estúpida. Era el jefe del Ejecutivo que sin tener el pleno conocimiento de lo que podía ocasionar con el manejo de estas estadísticas, creo que se daban a la tarea de meter su cuchara, Carlos, y eso trajo devaluaciones, eso trajo disminución en los salarios, trajo ahora sí que fue un acabose para el pueblo de México. Naturalmente, todo enfocado al beneficio de la punta superior de la pirámide, Carlos, que eran los que se beneficiaban con todo esto. Ahora, también han sacado la oposición que es gracias a que vino Joe Biden y el primer ministro Trudeau y que hicieron una inversión tremenda en dólares y esto motivó o benefició a la moneda. Esos son por ahí de la manga. Otra, el peso mexicano no se debe a cuestiones internas, sino a factores internacionales y por la debacle del dólar. No es cierto. Tenemos ya hace mucho tiempo, Carlos, recibiendo grandes cantidades de inversión extranjera directa de muchos países. Tenemos incremento en los vacacionistas, en lo que es el turismo, Carlos. Tenemos ahora sí que una recaudación sana de impuestos y sobre todo, Carlos, no se ha pedido dinero al exterior. Se está produciendo más gasolina y pronto, vamos a ver, todavía una mejoría mayor. Porque alguien decía por ahí, y si Deer Park era tan buena opción o tan buena decisión, ¿por qué no baja la gasolina? Es decir, son gente irracional que yo no diría que son ignorantes, pero sí, sí, son. Mejor pregúntese por qué no sube la gasolina. No se estaba oyendo hace un momento, pero vuelvo a repetir lo que dije hace unos instantes. En los tiempos de Fox, existía la autonomía del Banco de México, de Calderón, de Peña Nieto, y de todos modos estaba la desinvergüenzas devaluaron el peso, mal lo que quisieron. Ahí se demuestra que depende también de las condiciones internas que maneje un gobierno en contubernio con los mismos empresarios, como Andrés Manuel López Obrador, ha decidido separar el mundo económico del Estado. De esa manera, se ha dedicado a tener unas políticas económicas sanas, sin que le metan mano al presupuesto esta bola de desinvergüenzas de empresarios, sin condonar impuestos, sin pedir dinero al extranjero, como decía Víctor Corral, una serie de factores. Bueno, y lo peor, lo que decía Edith Moll, que ellos mismos propiciaban la devaluación con el fin de enriquecerse más, ya que al devaluar las monedas, ellos se saciaban ahora sí de dólares, los guardaban, y luego ellos provocaban la escasez, y hacían que se devaluara, y cuando ellos sacaban sus dólares, ya valían más. Y por supuesto que los medios, los bienes, los bienes materiales, no subían de la noche a la mañana, especulaban ellos en ese momento, compraban, y después con los meses, ya iban subiendo esos, esos bienes, con los cuales ellos, pues tenían un negocio redondo, cada vez que se devaluaba. Hoy el presidente le dicen, Sáquese señor empresario, usted póngase a trabajar en lo que debe de ser, y deje de intervenir en esto, y gracias a esto, y la confianza que tiene el mundo en México en este momento, como dijo ahorita, aquí Víctor Corral, pues están llegando grandes inversiones a este país, que no las promuevan los medios de comunicación tradicionales, pues bueno, por eso el aplauso no existe por esos lados, pero aquí si se lo damos, porque hoy se rompió récord, en lo que se refiere a la manufactura de autos, se rompió récord en México, el año que acaba de terminar, y en muchos ámbitos, en los cuales, gracias a esta cumbre, la cual vinieron, se van a venir muchas empresas de allá de China, sobre todo Víctor, a construir los productos necesarios, para lo que se dijo comúnmente, para las cadenas, que estaban allá, para la lamentada cadena de suministros, Vittorio, y todo eso, pues hace que, el peso, se revalúe bastante, y de esa manera, ya no salgan con el cuento, como nos salían cada mes, ¿verdad? Pues ya aumentó este vaso, ¿por qué? Pues que no ve que el dólar ya aumentó, Sí, 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 era tramposo, que hacían Carlos, creo que, la mano de los, empresarios, metidos en el presupuesto, o en la política nacional, pudre, todo lo que toca, Carlos, pregúntale a, a X González, él lo ha hecho, porque ha sido un mago, no.